¿Entrenando para ser campeón? Entonces toma XR, la bebida energizante que apoya a BoxeoDeColombia.com XR, un knockout de energía Toma XR, la bebida energizante que apoya a BoxeoDeColombia.com Estamos con Tony González Tony, toma XR para ponerte pilas Claro que sí, claro que sí Me deves una muestra Claro que sí, ahora que vayamos a Colombia Mándale más muestras para que me de una Tony, bienvenido a BoxeoDeColombia.com Gracias Bueno, cuéntanos cómo es ese entrenamiento ahora de Gamboa que va a pelear contra un colombiano, uno de los nuestros Está peleando, está entrenando con Fistinzen en Las Vegas ¿Cómo es ese lío de ese entrenamiento? Rapero, Gamboa, ¿cómo es ese entorno? Bueno, el rapero no está entrenando con Gamboa Está en el gimnasio del rapero, que es una cosa, pero no Yuri ha estado entrenando un buen tiempo ya porque la fecha se nos dio, yo diría, ya hace un par de meses Luego es cuando se concretó la pelea con Darley y hace poco, yo diría, creo que a principios de este mes cuando ya trasladó su entrenamiento de Miami a lo que es el centro que Fistin acaba de estrenar hace poco y ahí se encuentra haciendo sparring con su hermano en compañía de su hermano, los sparring partners y obviamente el entrenador de él que es su papá, Carlos Gamboa ¿Está subiendo de peso? ¿Por qué es que nadie quiere pelear con él o es que no hay alternativas para buscar otros boxeadores? Mira, fíjate, una buena pregunta porque nosotros hemos estado haciendo muchas gestiones para buscar una pelea buena en el sentido económico para él obviamente estos muchachos tienen una ventana muy corta a plazo una ventana la cual se cierra muy rápido y lamentablemente durante el transcurso de su carrera desde que él debutó en el 2007 cuando empezó a hacer bulla, creo que fue el 2009, 2010 él ha estado buscando buenas peleas cuando fue campeón, empezó pluma la pelea de Juanma López fue una pelea que siempre se mencionó se gestionó para hacer la pelea pero nunca se concretó y la cual lamentablemente nunca se hizo no le quedó de otra después de ganarle casi prácticamente a todo el mundo en las 126 liras Chris John no quiso pelear no se pudo concretar una pelea con Juanma López y ya obviamente decidió moverse para arriba a otra categoría lo cual hizo ahora en diciembre cuando peleó en 130 libras para el título interino contra el filipino Maiko Farenas ganando ese título nuevamente se hizo las gestiones para hacer una pelea unificatoria con Rocky Martínez de Top Rank pero obviamente Top Rank aparentemente no quiere sacrificar sus ovejas y eso es lo que está sucediendo entonces si no fue Rocky Martínez entonces queríamos hacer una pelea posiblemente con Víctor Burko que fue rival de Rocky Martínez hace poco y tampoco se pudo concretar en 130 libras esa pelea entonces ya prácticamente se asentó todo el equipo encabezado por Gamboa y su papá y ellos tomaron la decisión que quieren subir a 135 ya que obviamente como te digo es una decisión en la cual él se siente cómodo en ese peso no es la primera vez que va a pelear en ese peso es más la primera pelea que él hizo en HBO su estreno en HBO fue una pelea de peso ligero cuando se enfrentó a Darlene Jiménez peleó en 133 libras si no estoy equivocado y Darlene, bueno Darlene y Darlene casi igual pesó 135 libras él no es un extraño a lo que es la categoría obviamente lleva un par de años en la cual no se reencuentra con alguien de esta categoría pero a la misma vez se siente cómodo y ahorita mismo las peleas que si Dios nos ayuda y quiere ganamos esta pelea entonces las otras peleas que se pueden hacer en el futuro se ven más positivas poder hacerlas en esta categoría que en cualquier otra Bueno, ahora nos vamos directo a la pelea Darley Pérez, Junior Guicamboa hace un par de días tú comentaste algo donde hay que dejarlo claro aquí hay un boxeador de Colombia donde dices que las peleas que son inventadas en Colombia y todo el mundo lo vio en video Colombia todo me está diciendo Darley Pérez es un boxeador que es bueno entonces tú qué quieres opinar sobre eso de lo que dijiste y de lo que respecta a las peleas de Colombia que son inventadas Bueno, inventada no es la propia palabra o quizá la mala interpretación de lo que se hizo número uno, no quitarle nada a Darley es más, yo tengo y he tenido boxeadores colombianos en mi cuadra sé lo que es armar un récord en lo que es Colombia y no es quitarle ningún mérito a Darley Darley obviamente fue en este olímpico colombiano sino también en lo que es el profesional pero lo que es la fase lo cual todos boxeadores han pasado en lo que es armar un récord todo el mundo lo ha hecho tú me entiendes y prácticamente cuando uno obviamente empieza lo que es una una carrera boxística está la inversión está la inversión y vienen las peleas para armar un récord no es una, no es confusión no es mito, no es misterio y es realidad todo el mundo arma lo que es un récord para que el prospecto vaya ganando confianza y todo el mundo lo sabe tú de boxeo tú también sabes que es así y no es que quitarle un mérito al muchacho porque el muchacho obviamente es un muy buen boxeador y no es quitarle o descreditarlo en ninguna capacidad Talento de Gamboa es innato es un talento que digo que es uno de los mejores boxeadores que tiene Cuba él con Rigondeado Guillermo Rigondeado que demostró quién es Guillermo Rigondeado la escuelita cubana como se llama Gamboa no queda darle difícil pregunta a mí lo que me interesa es ganar sea por nocao por decisión obviamente es el la meta de Gamboa es muy inteligente lo que es en el ring si él ve la oportunidad en la cual él lastima a darle quizás pueda entrar ahí es cuando él se somete a más peligro porque a veces se descuida mucho él mismo pero ya con los años él ha rectificado y ha mejorado su defensa cuando tiene alguien en peligro porque en estos últimos que estamos nosotros haciendo el seguimiento de Darley Pérez y yo creo que Gamboa aficionados de Gamboa y aficionados de de Darley que ellos son los que mandan en YouTube dice que si Darley con una derecha puede mandar a la lona a Gamboa porque sabemos que Gamboa tiene un una quejada de cristal no tanto en las últimas bueno el cristal no pero eso es lo que dicen los fanáticos no lo que uno sabe de boxeo a cristal no sé si le han contado 10 varias veces y nunca le han contado eso es lo bueno que se recupera rápido es una ventaja de que los dos boxeadores se entrenan al máximo que va a ser una gran pelea ¿cómo tú crees que se va a dar esa pelea entonces? yo creo que va a ser una pelea bastante yo creo que ambas ambas ambos estilos van a rendir a lo que es un buen encuentro porque Darley lo que yo he estudiado de Darley es un contragolpeador no se agita mucho busca sus golpes precisos y Gamboa le gusta la iniciativa no tanto como un contragolpeador lo cual él entra a iniciar la acción yo creo que ambos estilos rinden una tremenda pelea lo que es para la fanática pero yo creo que la parte decisiva de esta pelea va a ser la velocidad de mano de Gamboa es una velocidad que no lo ha visto Darley con todos los rivales que se ha visto y hemos visto creo casi todos los tapes de los rivales de Darley y ninguno se compara en velocidad o poder o agilidad de pie o pierna que tiene Gamboa